que comparte alguna instalación pública. ¿Por qué estás sumando a la comunidad? Claro, sumar a la comunidad, eso es estar orgulloso, no ir y decir, yo amo Juárez y la chingada, y pararte donde se te hinchan los huevos en la media calle, o tirar la basura. Irte peleando en el tráfico. O irte peleando en el tráfico. Entonces, bueno, esperemos ya esta aproximación que hacemos, pues les sirva, si quieren leerle más, pues que encuentren otra información, ahí le iremos subiendo nuestras redes sociales. Creo que todavía nos escucha pura gente que nos tiene en Facebook, al menos a uno de los dos. Y pues vean, vamos a ir contribuyendo a bajarle este ánimo a la raza, porque sí está muy culero que nos querramos poner de chingazos cuando... Para empezar, que nos querramos poner de chingazos, y segunda, que pues ni tengamos con qué ponernos de chingazos con los demás. Pues sí, para empezar, ¿no? Entonces, ya pues nos vemos la próxima semana con otros trenes, pero se viene el tren de la gasolina. Se viene el tren de la gasolina la semana que viene, pero vamos a ponernos con nuestras recomendaciones mejor, Felipe.